¿Cuál es el problema de cuentas? Y de lo que son, por ejemplo, la introducción de la tecnología al interno del Poder Judicial y sobre todo de los programas de capacitación que se impartieron, evidentemente de que la justicia avanzó. Eso es evidente. Ahora, tenemos una justicia a la cual no se le han suministrado los fondos que se requieren como para que ella hubiese sido más eficiente, más efectiva. Y yo creo que de eso fue de lo que se quejó el presidente de la Suprema Corte de Justicia hoy en día. ¿Se despidió? O sea, el haberle asignado durante siete años al Poder Judicial alrededor del 50% de lo que por ley le correspondía, yo creo que evidentemente era muy difícil tú poder catapultar a una institución como la justicia dominicana. Parecería que el presidente de la Suprema Corte de Justicia evidentemente se despidió. Esa es la realidad. Y bueno, de lo que se trata es ver de qué forma. Este proceso de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia puede contribuir a catapultar a este importantísimo poder del Estado. Fíjense que nosotros tenemos un problema de confianza en la República Dominicana independientemente de todos los esfuerzos que se hicieron. Los niveles de confianza de la justicia con que cuenta la República Dominicana es el más bajo de la región. Un 21% de los dominicanos solamente creen en el Poder Judicial. Estamos por debajo del promedio. Yo creo que esto debería servir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para aprovechando la ocasión ver de qué forma puedan llevar a cabo un proceso que cuente con la legitimidad de toda la sociedad y quienes resulten ser electos o quienes resulten ser evaluados en la Suprema Corte de Justicia bueno, tengamos un Poder Judicial que es real y efectivamente cuente con toda la legitimidad de la población dominicana. ¿Doctor, hoy se produjo un incidente muy feo? Todos los jueces que pertenecen a la Suprema Corte de Justicia que quieran repetir tendrán que, por una disposición constitucional, ser evaluados. Aquí de lo que se trata es que al Consejo se le presenta un reto porque el actual reglamento no define cuáles son los requerimientos que se tendrán que tener en cuenta como para tú poder hacer una evaluación equilibrada. Por eso nosotros hemos dicho que en esta primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura lo primero que tendrá que definir el Consejo es los reglamentos que utilizarán y que tendrán que ser aprobados y sometidos a consulta en virtud de la red de libre acceso a la información para que el proceso de evaluación sea totalmente justo. Hoy se produjo un incidente muy feo aquí y que fue una agrupación de esas populares lanzó materia fecal sobre el edificio esta mañana. ¿Qué piensan ustedes de eso? Diciendo que se es la justicia de eso. Yo no creo que ningún dominicano sensato apoye comportamientos de ese tipo. Nosotros estamos frente a una institución en donde iba a hablar su presidente independientemente que pueda contar con los niveles de aceptación o no. Pero se trata de un poder del Estado. Y lo segundo es que aquí también estaba el presidente de la República. Y nosotros las instituciones tenemos que respetarlo. Nosotros no podemos eventualmente estar de acuerdo con decisiones de nuestras instituciones. Pero de ahí a cometer hechos de esa naturaleza yo creo que eso es una exageración.